Hoy es tu mejor día y la gran noticia es que los intereses están bajando hasta el 3.99 y esto puede ser hasta 200 dólares de diferencia en el pago hipotecario de tu casa. No pierdas la oportunidad, no esperes que los precios suban. Este es tu momento. Nuevamente, 3.99 de interés. Puedes buscarme en las redes sociales en Janira Team y recuerda que somos la mejor y la única opción para los latinos. Gracias.